La información periodística presentada por RPT Noticias en su emisión del miércoles 2 de abril sobre el lamentable estado en que se encuentran las instalaciones físicas de la central permanente de policía ubicada en la carrera tercera, propició que el alcalde de Valledupar ordenara una visita de inspección de manera inmediata. Para presentar un informe al señor alcalde integral de todo lo que es el inmueble y cómo serían las condiciones en que se requiere que quede el inmueble para así tener una cárcel decente en la ciudad de Valledupar. Con esta actividad estamos preocupados porque efectivamente en este momento hay un hacinamiento acá en la permanente justicia viva de lo que nos está ocurriendo en la cárcel judicial. Tenemos alrededor de 40 detenidos acá donde deben ser transitoriamente y pues en este momento las capturas en el municipio se están llevando al cabo de 10, 12 diarias. La comisión encargada de la verificación ocular que realizará los estudios incluyendo el terreno y la valoración de las construcciones existentes estuvo integrada por el secretario de gobierno, el de obras y varios arquitectos adscritos a esta oficina. La tarea es diseñar un macro proyecto donde tenga cabida la cárcel municipal y oficinas administrativas. Vamos a hacer unas adecuaciones de mitigación inmediata, vamos a hacer el proceso de manera urgente, pero vamos a hacer un gran proyecto macro donde funcione la parte administrativa de la permanente, donde funcione una casa de justicia y posiblemente vamos a hacer una ampliación para que aquí en esta permanente puedan permanecer mucho más presos temporales de los que están en este momento. De igual manera el defensor del pueblo Omar Contreras y el personal Alfonso Campos inspeccionaron el estado y condiciones de los internos, no solo por el daño en la estructura física, sino porque este centro de reclusión tiene capacidad para 16 personas y se encuentran recluidas 44. Dimos un gran paso porque definitivamente se concerta la ampliación de la inspección central de policía, el tema de calabozos tiene que ser ampliado y bueno, esperando que el INPEC le dé cumplimiento el 20 de abril a la descongestión en la cárcel judicial para que todas estas personas puedan ser trasladadas hasta el penal. El alcalde Freddy Socarra Reales dijo que los compromisos son integrales y los asume la administración, por lo que se ordenó el estudio pertinente para realizar las adecuaciones locativas y se revisará de manera urgente y prioritaria la posibilidad de instalar una casa de justicia en este sector.